Con su venia, señor presidente, estamos en una discusión de suma importancia que aborda un tema crucial para el futuro de nuestra nación y en Movimiento Ciudadano consideramos que el dictamen que nos ocupa no sólo es inapropiado, sino que también pone en riesgo la integridad de nuestro sistema de seguridad pública y los derechos fundamentales de los ciudadanos. La propuesta de reforma que nos ocupa al mantener la Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional transgrede los derechos fundamentales de los ciudadanos y los datos históricos han demostrado que la militarización de la seguridad pública ha resultado ser una estrategia fallida. En el 2008 se registraron 8 mil 868 homicidios dolosos. No obstante, en el actual sexenio del 2018 al 2024 queda registrado como el más violento en la historia de México con 170 mil homicidios dolosos, superando los sexenios de Felipe Calderón con 120 mil y el de Enrique Peña Nieto con 156 mil homicidios. Este incremento no sólo refleja el fracaso de la estrategia actual, sino que también subraya la ineficacia del enfoque militar para resolver problemas de seguridad pública. El personal con formación e instrucción militar, aunque altamente capacitado en contextos bélicos, no posee las habilidades necesarias para enfrentar los retos de seguridad pública. Y esto ha conducido a un uso excesivo de la fuerza, afectando gravemente los derechos humanos de la población. Además, la designación de un general de división al frente de la Guardia Nacional, si bien puede ofrecer una percepción de orden y control, no debe de ser un fin en sí mismo. Debemos trabajar para que en el futuro la Guardia Nacional se componga de personal con formación adecuada y que actúe bajo principios de respeto a los derechos humanos y la legalidad. Asimismo, las críticas internacionales han sido contundentes. En el 2022, Amnistía Internacional calificó la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional como un acto atroz que pone en riesgo las garantías de los derechos humanos. Amnistía Internacional también advirtió que esta medida representa una grave amenaza para la transparencia en la rendición de cuentas. Los civiles se verán expuestos a una mayor violencia en sus comunidades. Por un lado, la delincuencia organizada, cobrando cuotas y secuestrando. Y por otro lado, los militares torturando a una ciudadanía temerosa y desconfiada de las autoridades encargadas de su protección. Que en lo futuro no nos sorprenda ver repetirse muertes como las de Tlatlaya en el Estado de México, en la cual se dio muerte por medio de ejecuciones extrajudiciales a 22 jóvenes, jóvenes acusados injustamente, desarmados y sin tener órdenes de aprehensión en su contra. Es importante no olvidar la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, pendiente por resolver y en el cual el Ejército es cuestionado de manera reiterada por su posible participación en dichos actos. Además, es crucial que se fortalezca la capacidad del Congreso para supervisar y regular la participación de las Fuerzas Armadas, para garantizar que se mantenga un equilibrio adecuado entre la seguridad y los derechos humanos. Debemos comprometernos con la construcción de un modelo de seguridad pública que sea verdaderamente civil, respetuosa de los derechos humanos y orientado a la protección efectiva de todos los ciudadanos. Desde Movimiento Ciudadano, haremos un llamado a todas y a todos los legisladores a reflexionar sobre las implicaciones de esta reforma y a apoyar nuestra reserva para garantizar un modelo de seguridad pública que sea verdaderamente civil y respetuoso de los derechos y alineado con los principios de nuestra Constitución. La seguridad pública debe de ser una función que proteja a todos los ciudadanos con justicia, transparencia y respeto. Sólo así podremos construir una sociedad más segura y más justa para todos. Compañeras y compañeros, ya no engañen a las mexicanas y a los mexicanos y esto el tiempo se encargará de darnos la razón. Nosotros estamos advirtiendo lo que va a suceder si se aprueba esta reforma. Reflexionemos, estamos a punto de poderle dar a nuestro país lo que verdaderamente necesita. Es cuanto, señor presidente.